Gracias, amigos televidentes de Proyecciones. Aquí estamos una vez más con ustedes y agradecidos siempre de que estén conectados con nuestro programa, que es su programa Proyecciones, siempre con el interés de llevar informaciones importantes a todos ustedes, informaciones también actualizadas. Hoy, precisamente, estamos a 2, sábado 2 de enero. Acaba de transcurrir el 2020, un año traumático, un año tortuoso, un año que dejó laceraciones en muchísimas familias, y por qué no decirlo, también en el país. Y nosotros, pues nada, tenemos que estar positivos y siempre pendientes a buscar soluciones a los grandes y pequeños problemas que puedan presentarse. Hay que entender que las informaciones que tenemos y que dominamos es de que realmente la pandemia, pues como se esperaba, acrecentó en día Nochebuena y también el día de Navidad, y esto se veía venir porque ustedes saben cómo somos nosotros los seres humanos, que vivimos en comunidad, vivimos en familia y de alguna manera queremos seguir como si fueran condiciones normales, interactuando entre nosotros con los nuestros. Así es que ese crecimiento que se veía venir por lo que es el comportamiento, lo decía, de nosotros los humanos. Recuerden, mire, ahí están algunos gráficos de lo que es la pandemia, básicamente, en República Dominicana que ha habido esta semana, se disparó de manera inusitada. Ya la positividad está alrededor de un 31, 32% y eso es preocupante. Además de que se descubrieron dos cepas en Inglaterra que ya están extendiéndose por toda Latinoamérica, en el caso ya de Estados Unidos tiene el caso de la nueva cepa que ha sido confirmado. Esto es peligroso y siempre decimos hay que tratar de mantenerse guardando el protocolo, mantenerlo distante porque no es bueno que se sigan contagiando personas a veces que se están cuidando, pero el otro no lo cuida. La madre se cuida por su edad porque es vulnerable por el hijo, sale a charchar, sale a fiestar y cuando llega, él no se cuida, llega a la casa, entonces contagia a su mamá o su papá que están en situaciones vulnerables y esto es lo preocupante. Hay que cuidarse, hay que mantener la distancia, más aún cuando se está hablando ya de que ahora en Navidad y también en el caso de Año Nuevo, pues vamos a esperar que los resultados en el caso de Año Nuevo, pues no hayan sido tan desastrosos como el día 24 de diciembre y el 25, día de Nochebuena y Navidad. Así que esperamos que realmente la gente mantenga una posición de distanciamiento, mantener su macarilla, siempre lavarse la mano y buscar formas que permitan que se mantenga la salud porque eso es lo que queremos, queremos personas saludables y personas que puedan ser felices. Entonces, fíjense, nosotros le reiteramos, estamos saliendo por Optimum en Estados Unidos, por Dish Latino, en Optimum 1096, Dish Latino 812-15, en República Dominicana por TV, el caso de Vega TV, en 48 de Claro y 52 de Altís y TV Quisqueya en todo Estados Unidos a través de Optimum. Así que nosotros vamos a pedirle al señor director que nos presente un video de Luis Abinader para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que está pasando allá y cómo se están dando situaciones que hay que ponerle costo. Eso no lo vamos a permitir aquí. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Es que el cabo de la policía, que una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo. Por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Y que quede claro en este gobierno. Fíjense, en estos casos es importante que la voz de la persona que dirige el Estado, el presidente de la República, pues trase la pauta. Cuando hay desorden, cuando hay estas confrontaciones entre las instituciones, como la policía y las Fuerzas Armadas, que se han dado tres casos consecutivos a fin de año, se dieron tres casos, entonces el presidente se vio en la necesidad de salir a hacer planteamientos rigurosos en cuanto a la necesidad de someterse al imperio de la ley y que él es el primero en que está en esa disposición y él no está por encima de la ley. Si él dice no estoy por encima de la ley, le está mandando un mensaje a los demás para que se sometan al imperio de la ley. Así que nosotros valoramos como positivo ese pronunciamiento del presidente de la República y hay que trazar pauta, y la pauta tiene que ser positiva. Así que nos vamos a unos comerciales y regresamos en breve. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy collado? Este es un nombrecito. ¿Te lo parece un hábito por ahí? Como no, hacia el oficino. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV Cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enriquez, número 53 de Gasway, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com ¡Hotel Enrique! Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Como nos hemos propuesto, tenemos encuentro, entrevista o invitado a las personalidades que están aspirando a cargo electivo aquí en Nueva York. Porque queremos que ustedes conozcan cuáles son las personas que tienen intenciones de ir a una posición electiva para poder hacer cosas importantes en favor de la comunidad. Y hoy tenemos dos invitados. Primero, tenemos a la líder comunitaria, Yudel Catapia, aspirante a aconsejar por el Distrito 14. Y luego tenemos una entrevista con Luis Tejada, que también aspira a aconsejar por el Distrito 7. Así es que nosotros iniciamos con nuestra amiga, una mujer laboriosa, muy trabajadora, que merece mi respeto. Ella es Yudel Catapia y con ella estamos aquí. Yudel Catapia, contento. Espero que haya pasado una Navidad bien en familia, guardando la distancia, preservando la salud tuya y de los que están a tu alrededor. Y también el Año Nuevo, que esperamos que este sea el año donde ya tú coseches los logros, los triunfos, el trabajo tan consistente y perseverante que tú has realizado. Eso te hace una mujer valiosa. Y queremos saber, Yudel Catapia, primero, darte la gracia por atender a nuestra petición. Queremos saber que tú le expliques a los amigos neoyorquinos, básicamente del Bronson, que tú estás aspirando, cuál es la demarcación en la que tú estás aspirando y quiénes son los que tienen capacidad para ejercer el voto a favor tuyo. Sé que son muchos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están viendo. Y quiero darte las gracias, Murubel, por traerme a tu programa Proyecciones, que es visto por tanta gente, no solamente en los Estados Unidos, sino también en la República Dominicana. Y desearle a la gente que hayan pasado, a nuestra gente en la comunidad, que hayan pasado unas navidades saludables, familias, y que se hayan protegido contra este virus que nos está acabando desmedidamente a nosotros aquí en los Estados Unidos. Y luego, te digo, sí, tú me estoy postulando para el Distrito 14, en el condado del Bronx, que tú sabes que en el Bronx es donde viven más dominicanos que ninguna otra parte, después de la capital y Santiago. Y en la parte noroeste, que es donde está localizado el Bronx, el Distrito 14, es donde viven también más dominicanos, la concentración más grande de dominicanos en el Bronx. Los dominicanos viven en todas partes, en el Bronx, pero donde más concentración tenemos es en la parte noroeste. Y la parte que competen al Distrito 14 son los barrios de Morris Heights, de University Heights, Cambridge Heights. Y tenemos un poquito, tenemos forum, y las calles que comprenden ese distrito son Grand Concourse, Creston Avenue, Davidson Avenue, Morris Avenues, Walton, University Avenue, Cedric Avenue, Cedric Avenue, Fordham Road, King's Beach Road, Burnside, 170, 176, y Mount Eden. Toda esa parte del Grand Concourse, la parte oeste, hasta que llegamos al Digan, conforma el Distrito 14. Los códigos de área que competen a esos distritos son el 10453 completamente, el 10468 completamente, tengo una pequeña parte del 10463 y una pequeña parte del 10452. Yudelka, ¿por qué tú te has propuesto nuevamente aspirar a esa posición y cuáles son los beneficios que pueden adquirir o pueden adquirir los electores o esa comunidad que tú vas a representar para, desde una posición que tú ocupes, ellos por lo menos sentir que están bien representados? ¿Qué tú le propones? ¿Qué tú quieres hacer en favor de esa comunidad? Tú sabes, Monrobert, que nuestras comunidades, nuestra comunidad específicamente en el Bronx, las comunidades del Bronx han sido olvidadas por los gobiernos de la ciudad de Nueva York y la parte noroeste mayormente. En la parte noroeste nosotros tenemos un 35% de los habitantes del Distrito 14 no hablan una sola palabra en inglés. De 254 mil habitantes que tiene el distrito, solamente 60 mil hablan solamente inglés, 35% no habla nada y el otro porcentaje entonces habla inglés y otras lenguas. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, ahora mismo hay 11% de padres que los hijos no están recibiendo ninguna educación y eso es un problema súper serio. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ayudar a los hijos a aprender remotamente desde la casa a través del internet porque no saben inglés y no están preparados tecnológicamente para manejar eso. Entonces, todos esos problemas, por ejemplo, si ahora mismo no se resuelve el problema del pago de la renta de toda la ciudad de Nueva York, pero por ejemplo en el Bronx, en la parte noroeste, van a haber 28 mil familias que van a estar en la calle. Entonces, esos son los problemas que nuestra comunidad imperativamente necesita tener a un representante o a una representante que realmente entienda cuáles son esos problemas, que haya vivido esos problemas. Y por eso yo me postulo, yo me postulo porque por mucho tiempo nuestra comunidad ha necesitado una persona que se siente en la mesa donde se hacen las decisiones que realmente afectan a nuestra comunidad. Yo creo que este es el momento que yo tengo de elevar y de traer esa voz a esa mesa donde se toman las decisiones. Yo creo que nosotros te hemos visto siempre trabajando, siempre haciendo aporte, siempre buscando vías de solución a problemas y tratando de asistir a aquellas personas que necesitan. Tú puedes decirle a los amigos que están mirando el programa qué tú estás haciendo, qué ha venido haciendo en favor de esa comunidad necesitada a la que tú quieres ayudar desde una posición ya letra como concejal. Gracias, por más de 30 años he vivido en este distrito, en esta parte del Bronx, crecí mis cuatro hijos en este distrito, peleé y trabajé duro para conseguir buenas escuelas para mis hijos y para favorecer a mis vecinos y a los más residentes que pudieran entender cómo accesar la educación de sus hijos y cómo pelear por una buena educación para sus hijos. Mis hijos hoy están en las universidades, varios están graduados y ha sido producto del Bronx y de la lucha que he llevado. Además, lógicamente, he tenido un impacto grande en la justicia, en la administración de la justicia, que son los jueces que están nombrados en el Bronx, que son electos. Los jueces en los Estados Unidos son electos, que son electos en el Bronx, que hace 10 años atrás no había ni un solo juez que viviera en el Bronx y que entendiera la cultura, ni tuviera competencia cultural en relación a la gente que... Desde después del 2010, nosotros tenemos ocho jueces que son dominicanos, tenemos tres jueces en la Suprema Corte de Justicia, específicamente por una razón simple. Cuando la justicia no es administrada desde el punto de vista de jueces que estén capacitados culturalmente para entender lo que pasa en nuestras comunidades, la mayoría de los que estaban siendo juzgados y los que se presentan delante de los jueces, como ustedes sabrán, si somos la mayoría, los dominicanos somos la mayoría, los jóvenes de nosotros, los ciudadanos de nosotros eran los que estaban siendo más presentados ante eso. Y eso significaba que le estaban troncando su carrera, le estaban troncando el futuro, porque una persona que tenga un récord criminal no puede ser policía, no puede tener un trabajo de la ciudad, no puede ser bombero, no puede trabajar en ningún sitio que realmente le permita ponerse en una clase media que le permita crecer sus familias con dignidad. Eso, obviamente, ha cambiado grandemente y eso, pienso yo, que ha sido uno de los impactos más grandes que yo he tenido influencia en trabajar. Y además, lógicamente, durante esta pandemia hemos estado trayendo todo lo que nuestra comunidad ha necesitado para mantenerla segura en un momento donde no estaban llegando ninguno de esos servicios, como son los equipos de protección física para, por ejemplo, las máscaras, los guantes, las manitas limpias. Y además de eso, las raciones de comida que muchas de nuestras familias necesitan, porque como ustedes sabrán, en los próximos meses, si tuvimos escasez de comida en el verano y en los meses que han precedido, no quieran imaginarse lo que vamos a tener que pasar en los próximos cinco o seis meses. Entonces, estamos preparándonos lógicamente para eso, estamos continuando, trayendo todos esos servicios a la comunidad que necesita, además de ayudando a accesar a la gente, a la gente de la comunidad, los servicios y dónde los pueden realmente conseguir. Es una parte importante del asunto de nosotros tener, poder saber navegar cómo se solucionan los problemas de la ciudadanía. Yo creo que todos sabemos, aquí lo que conocemos, cómo se maneja la política de Estados Unidos, en el caso de Nueva York, la maquinaria siempre juega un rol protagónico, determinante, en lo que tienen posibilidad de accesar a una función electiva o a un cargo electivo. Y si te dejan desaparado la maquinaria, te dejan desaparada, tus posibilidades son muy reducidas. ¿En qué medida tú estás recibiendo el respaldo de esos importantes dirigentes de esa maquinaria demócrata? ¿En qué medida ellos te están apoyando para ver cómo habilitan la posibilidad o agilizan un proceso de posibilidad de tú salir electa? Gracias, amor, Rubén. En este momento yo estoy siendo, yo estoy siendo apoyada por el presidente del condado, Rubén Díaz Jr., que tiene un 94% de aprobación y popularidad, no solamente en el Bronx, pero en toda la ciudad de Nueva York. También tengo el apoyo de la asambleísta Víctor Pichardo, que es la asambleísta del Distrito 86, donde yo soy la distrito líder por más de 10 años, y el Distrito 86 significa el 60% de los votos para ganar el Distrito 14. También tengo el apoyo de la asambleísta Latoya Joyner, que es una afroamericana, que es la asambleísta del Distrito 77, que yo tengo parte de ese distrito dentro del 14. Tengo la, estoy trabajando fuertemente con la asambleísta José Rivera, que también forma parte del Distrito 14, y con el asambleísta Jeffrey Jenowitz, que también tenemos una poquitita parte de él dentro del Distrito 14. Y esos son los oficiales electos que realmente representan el Distrito 14 desde el punto de vista de eso. Eso. Entonces, además, estoy trabajando con el concejal saliente, Fernando Cabrera, directamente con él, también trabajando en el apoyo que necesitamos para hacer todo eso. Además, yo cuento con el apoyo de la Gran Alianza Demócrata, un club demócrata formado en el 1994, que tiene más de 400 miembros. Y la maquinaria, como ustedes la llaman, que no pienso que existe maquinaria allá, las cosas han cambiado muchísimo, pero la gente que te menciono, los oficiales que te menciono, son parte de los oficiales electos del Bronx, que también forman parte de la institución que representa el Partido Demócrata del Bronx. El Partido Demócrata, como partido demócrata en general, va a anunciar su decisión pronto. Yo pienso y estoy confiada de que sí, que voy a tener el apoyo total de todos los otros electos de los oficiales, que aunque no sean parte del Distrito 14, me gustaría realmente tener. En otra parte, sin contar con el apoyo de estas cosas, tengo el apoyo de muchas, muchas uniones ya. Como tú sabes, yo formo parte de la dirección ejecutiva de la, de la unión más grande municipal del Estado de Nueva York, que es la DC37, y yo estoy en la dirección ejecutiva por más de 15 años. Yo tengo el apoyo de ellos y tengo el apoyo de otras organizaciones, de otras uniones, como son la organización de los ejecutivos de las escuelas y los principales, que tienen más de 6.000 miembros. Y yo tengo 28 escuelas dentro del Distrito 14. Cuento con el apoyo de ellos y con todos esos principales, que muchos de ellos son dominicanos, por luchas que he tenido constantemente para atraer más principales directores de escuelas que sean dominicanos, para que puedan representar a la comunidad de nuestros hijos, que mayormente, un 90% de los que van a las escuelas públicas en la parte de la noreste del mundo son dominicanos. Yudelka, brevemente, el tiempo se agota, pero tú sabes que este año, por producto de la pandemia, pues ha creado situaciones de inseguridad, hay mucho, mucho atraco, hay mucho tiroteo, mueren gente, intercambio de disparos, ahí está también la situación de la cantidad de personas que no tienen documentos y no han recibido ningún estímulo financiero por parte de las autoridades, del gobierno, ni local ni federal. Entonces, a ti, como se visualiza que tú vas a salir, Leta, se te va a complicar el trabajo, vas a tener que forzarte más todavía para hacer cosas importantes, porque en la parte de los inquilinos, como tú planteas ahorita, ¿qué tú visualizas, brevemente, que podría ser el escenario ya en este nuevo año en que se va a ver inmersa esa comunidad que tú vas a representar? Claro, los problemas que tendremos van a ser mucho más graves que ninguna otra vez en la historia que tenemos aquí en los Estados Unidos, y vamos a tener que trabajar duro. Yo no tengo problema con eso porque siempre he trabajado duro. Así es. Pero sí, las coaliciones dentro de los que seamos electos para este año, a nivel del Estado, a nivel de la ciudad y a nivel federal, va a ser crucial en nosotros poder llegar a acuerdos que permitan traer los recursos a nuestra comunidad. Para este estímulo que está saliendo ya y que empezaron a llegar los cheques a las personas, que lógicamente esa no era la aspiración de todos nosotros, los demócratas, sino que fuera una recompensa mucho más grande, porque se ha pasado mucho y nosotros tenemos muchos gastos atrasados. Pero ahora en esta, los que son indocumentados, si tienen hijos, van a poder lograr obtener ese estímulo de ahora de los 600 dólares. Y el unemployment, el desempleo que había sido parado, también va a llegar a esas personas que han trabajado como self-employee, que han trabajado por su cuenta. También van a poder reclamar eso ahora, que eso es un paso adelante, que no estaba en el estímulo pasado. Vamos a luchar para que la renta, después que se logró la moratoria, se pasó la moratoria antes de ayer en el Estado y el gobernador la firmó. O sea, que va a haber una moratoria que nadie va a ser sacado de sus apartamentos. Yudelka, nosotros el tiempo se agota, lamentablemente. Quisiéramos seguir conversando contigo. Tú tienes muchas cosas importantes que ofrecerle como información a la comunidad, al área donde tú estás aspirando. Pero este espacio queda abierto para ti. En otra ocasión, te damos la gracia que este año sea un año próspero para ti y para todos los seres humanos, especialmente los neoyorquinos, que es donde nosotros interactuamos. Así es que muchísimas gracias por tu participación y éxito. Cuídate. Gracias. Un feliz año para todos los que te ven, para todos nosotros, que nos mantenamos en salud, que no permitamos que nos contagiemos, que usemos las máscaras y que usamos las manitas limpias y mantengamos la distancia. Eso es importante para mantenernos seguros. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Nos vamos a un corte y regresamos en breve. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy collado? Yo tengo una hambrecita, ¿te lo digo no parece un rabito por ahí? Cómo no, hacia el oficino. ¿Sí? Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV Cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enriquez, número 53 de Gasway, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com ¡Hotel Enrique! Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Como les habíamos prometido, tenemos ahora con nosotros a otro invitado importante, un hombre trabajador, laborioso. Son de las personas que mantienen una actitud positiva y que conjuntamente con esa positividad, el empeño en hacer cosas importantes, logran al final de la jornada su objetivo, que es la posición a la que está aspirando. Nos referimos a Luis Tejada, quien está aspirando a aconsejar por el Distrito 7, el área de Manhattan, y le damos la bienvenida a Luis. Gracias, amigos, por estar con nosotros y atender nuestra solicitud de estar con nosotros en el programa. Gracias por ver a ti, por la invitación. Siempre contento de estar contigo cada vez que me invita, porque es uno de los programas que le llega a la gente y tiene como objetivo siempre traer la información, que bastante la necesita nuestra comunidad. Aquí estoy preparada. Cualquier pregunta que desees hacerle... Gracias, Luis. Sí. Precisamente, nosotros que te hemos visto de manera persistente en la dirección de hacer cosas importantes a favor de lo más necesitado de esta comunidad, básicamente aquellos que en un momento como el que estamos atravesando carecen de los recursos necesarios para pagar la renta. Tú has hecho un trabajo efectivo en esa área. También ha buscado fórmulas de advenimiento entre los funcionarios electos y aquellos que necesitan. El plan de estímulo no ha llegado a aquellas personas que tienen grandes necesidades, que no tienen documentos. Y creemos que tú puedes lograr una posición para hacer cosas importantes a favor de lo que más necesitan. Dentro de ese marco, ¿qué es lo que tú te propones esta vez si logra esa posición, Luis? Fíjate, darle seguimiento a las cosas que yo he venido haciendo por años, por más de 20 años, que precisamente una de ellas es darle la información, la educación a los inquilinos que residen en la vivienda asequible en el estado de Nueva York, y sobre todo en el área de Manhattan, en la zona del distrito 7, que comprende parte de Washington Heights, de Hamilton Heights y de López U.S.I. hasta la 96. El objetivo es llegar al Consejo Municipal porque tenemos básicamente un abandono de parte del actual Consejo, el concejal del distrito 7, porque por los últimos 8 años nosotros no hemos tenido en este distrito los recursos legales para que los inquilinos puedan ser representados en la Corte de Vivienda. Nosotros lo hemos logrado a través de organizaciones comunitarias que también ofrecen esos servicios legales que no están subsidiadas por el gobierno. Entonces hemos buscado toda la forma para que nuestra comunidad pueda defenderse en contra de los caseros abusadores. Tenemos pendiente, darle seguimiento a las propuestas de leyes que pueden beneficiar a nuestra comunidad en el área de la vivienda, pero también en el área de los pequeños negocios y los trabajos. Hay una ley, por ejemplo, que está pendiente en el Consejo Municipal desde 1986, que fue sometida por el comerciante coreano Sun Sun Kim, que se llama el acta de supervivencia de los pequeños negocios y los trabajos. Esta propuesta de ley fue asumida por el concejal Idari Rodríguez, fue propuesta de nuevo en el Consejo Municipal porque se había caído, y a pesar de que hay 29 concejales que supuestamente la apoyan, el presidente del Consejo Municipal, Connie Johnson, no quiere pasar esa ley. Y es la única ley que puede salvar los pequeños negocios, como usted está viendo, y como todos los televidentes están viendo en sus comunidades, que la mayoría de los pequeños negocios están cerrando la ciudad. Y eso es grave, porque nuestras familias inmigrantes y pobres dependen en otros barrios de los pequeños negocios, que son los que ofrecen más del 80% de los trabajos en la ciudad de Nueva York. Entonces, si no hay una ley que proteja ante los abusos de los caseros a esos comerciantes, estamos perdiendo el sueño de nuestros inmigrantes, estamos perdiendo los trabajos, y en consecuencia esas familias no podrán pagar la renta, en consecuencia también vienen los desalojos. Pero peor aún, peor aún, los ingresos que tienen nuestras familias para cubrir sus necesidades aquí en los Estados Unidos, o en Nueva York, lo que les sobra o el esfuerzo que se hace para enviar las remesas a la comunidad dominicana, estas remesas también van a ser afectadas. O sea, vemos con preocupación el hecho de que con la pandemia del COVID-19 se agravó el problema de los pequeños negocios, se agravó el problema de los trabajos, se agrava el problema de las rentas. Luis, precisamente, se aprobó el paquete de estímulo financiero que va dirigido a diferentes sectores de este país. Específicamente, ¿quiénes serán los más beneficiados de este paquete y qué deben hacer para lograr correctamente hacer su petición de que le llegue el propósito para que fue creado este paquete de estímulo? ¿Cómo pueden manejarse aquellos que van a ser beneficiarios y a quién acudir para hacer correctamente esa petición? Sí, hay esta parte del estímulo, que no es mucho, pero puede ayudar a algunos comerciantes que tienen todo en regla, de poder aplicar por un préstamo, dependiendo de los gastos en nómina y de los gastos que han tenido con relación a su operatividad. Pueden llegar hasta $150,000, $150,000, y ese es el tope, por ejemplo, que pueden, después de que no ven el préstamo, entonces pedir que se le condone la deuda, no más de $150,000. De este estímulo se puede utilizar el 40% del préstamo para pagos de empleado, que no hayan podido pagarlo, y pueden el otro 60%, el 60% para los empleados y el 40% para gastos, por ejemplo, si tienen alguna renovación en términos de software, pues lo que es la computadora, si tienen, por ejemplo, gastos como que han tenido que asumir, o los gastos extras con relación al COVID-19, y todos estos gastos que se implican en un negocio, No hay instalaciones físicas del negocio, reparar el negocio como tal, porque a veces se requieren reparaciones, cuando el negocio está inhabitado, pues sufre deterioro, entonces hay que actualizarlo, invertir dinero, ¿hay también ese dinero para eso? Correcto, se puede utilizar eso, si hay otros elementos que pueden hacer, pero la parte de la nómina, por ejemplo, es importante ver que si la persona tiene un personal, si el comerciante tiene un personal, ese gasto de nómina lo puede multiplicar por 2.5, y ese es el valor con relación a la nómina que le podrían dar más los otros gastos, y es importante hacerlo, porque si no pasa de 150 mil dólares, usted puede solicitar que esa deuda sea condonada, o sea, que la persona tenga que pagarla, ¿no? Si ya lo hizo con el préstamo anterior, si usted solicitó un préstamo, hizo lo diario y lo hizo, y pidió que no le cobraran ese dinero, ya no tiene que hacerlo de nuevo. Pero es importante hacerlo, si usted tiene una nómina, y si usted tiene la urgencia, que me imagino que sí, porque con la crisis que tenemos nosotros, los pequeños negocios, aquí en Nueva York, todos los pequeños negocios necesitan ese préstamo. Es importante acudir a un analista financiero, los bancos están haciendo eso también, y tan pronto el préstamo se los den, usted tiene que ponerlo en ejecución inmediatamente a los próximos 10 días después de haber recibido ese préstamo. Luis, es importante hacerlo porque la fecha límite para aplicar es el 31 de marzo, o sea, tiene un abanico desde ahora hasta el 31 de marzo para solicitar ese préstamo. Luis, yo tengo entendido por informaciones que han salido de que también va a ser beneficiado la persona por 600 dólares personalmente, la pareja, si se reúne las condiciones, que está por debajo del boye, lo que se gana en el año, menos 75 mil, puede recibir los dos, ya sería 1,200, y lo dependen, sería 600 por cada uno también, o sea, los niños de la casa. Eso quiere decir que va a haber un estímulo, no el que se quisiera o el que se quería, pero realmente va a ayudar. En el caso de lo indocumentado, ¿qué va a pasar? Porque escuchaba que los demócratas estaban buscando la manera, haciéndole presión a Donald Trump y al Senado para que aprobaran también que esa parte le llegara a los que carecen de documentos, pero que viven aquí, consumen alimento, también pagan miles y visten. Entonces, eso yo creo que también ha creado una situación difícil en términos de que esa cantidad de personas que andan por ahí desesperadas, jóvenes, sin trabajo, que hacen intercambio de disparos, otros que salen a quitar celulares, otros que se meten a la bodega a saltar. ¿Qué se puede hacer para que este plan de estímulo le llegue también a sectores que el primero no le llegó? Es difícil bregar con el Estado a nivel federal, sobre todo con un presidente que no le importa la suerte de los inmigrantes, y sobre todo si son indocumentados. Pues ya lo ha dicho claramente, no va a ceder con relación a eso. Y entonces el Estado tendría que asumir, el Estado gobernador, la ciudad. ¿Cómo resolver ese problema? Porque si los padres tienen, por ejemplo, niños que nacieron aquí y van a la escuela que no son indocumentados, los padres son indocumentados, los niños no, pues recibirán el estímulo de 600 dólares, pero los padres no. Pero es como tú dices, es injusto hacer eso, porque aportan, que éramos o no, indirectamente o directamente a la economía del Estado y del gobierno federal, porque ellos pagan impuestos, producen, hacen trabajo, o sea, mueven la economía, compran productos, venden productos. O sea, son parte del engranaje económico de la nación, y por lo tanto deben ser remunerados de alguna manera. Pero la injusticia y la manera como el presidente Donald Trump ve al ser humano es sumamente penoso, porque piensa que los indocumentados no son seres humanos y no aportan a la nación. Por eso que el Estado de Nueva York, en este caso, tiene que asumir como el gobernador una cuota de dinero del propio presupuesto del Estado y estimular a esas familias, que son muchas en el Estado de Nueva York, y darle un beneficio para poder aliviar la economía, y que esos niños y ellos mismos puedan tener una mejor calidad de vida en medio de esta pandemia que nos ha castigado a todos. O sea, pienso que es importante que la gente tome en cuenta eso, que no gaste su dinero en cosas que son superfluas, que no le van a beneficiar en nada, porque la crisis no termina, aunque se hable de la vacuna, la crisis no termina ahora, estamos hablando de que la pandemia va a seguir avanzando, los negocios van a seguir prácticamente por el suelo, no hay forma de habilitar la economía, y los trabajos no se van a reponer de una manera tan inmediata en los próximos seis, siete, ocho meses. O sea, que la situación se va a mantener tal como está ahora, o quizás peor. Entonces, si usted tiene su dinero que le entró del estímulo, pues, aguárdalo, aguárdalo ahí. Es muy difícil, no creo que haya su dinero suficiente para pagar la deuda con el casero. Y las personas, por ejemplo, que no calificaron en la primera fase del estímulo del Estado, que fueron unos 40 millones de dólares que se impuso para, que eran dinero federal para pagar la renta, personas que habían perdido su trabajo entre el primero de marzo y el 31 de julio, pueden volver a aplicar ahora entre el 18 de diciembre y el 2 de febrero. Este es también otro abanico que si usted aplicó y no calificó o lo descalificaron por alguna razón, puede volver, si usted cree que usted califica a solicitar ese, lo que llaman el estímulo por el COVID-19 para pagar la renta. Luis. Es importante que lo haga entre el 18 de diciembre ahora y el 2 de febrero. Luis, el tiempo se nos ha terminado. Nosotros, no sé si alguien te había dicho que el 2021 era el año tuyo, el año en que tú vas a lograr una posición que tanto tú has anhelado, que ha trabajado de manera persistente y con devoción y que este año sea realmente, yo creo que es así, esperamos que tú salgas electo este año y que la comunidad sea la beneficiaria, porque sabemos que va a ser así. Así que, hermano, muchísimas gracias. Vamos a tener otro encuentro más adelante, cuando ya el proceso se acerque más, para que tú puedas aplicarle tu plan de gestión a todos los electores de tu distrito. Así que, muchas gracias, hermano. Feliz Año Nuevo y que este sea tu año como está previsto. Gracias, Feliz Año Nuevo. Y a todos ustedes los seguidores de este programa, manténganse al día. Yo tengo una propuesta interesantísima que en la próxima entrega la voy a poner, que busca resolver un gran problema de la vivienda a través del Consejo Municipal. La próxima vez, pues, guarde esa encalpeta, esa propuesta y la va a traer aquí a este programa, porque los amigos van a estar esperando. Muchísimas gracias, Luis. Cuídate. Gracias, Iván. Gracias a ti. Hasta luego. Fíjense, amigos televidentes, nosotros realmente vamos a culminar el programa con un tema importantísimo. Nos salió un documental que se llama De grafitis a médico, que habla sobre la vida del doctor Tapia. Juan Tapia Mendoza, un médico prestigioso, admirado, un hombre que lo que se ha dedicado es a servir, hacer obra de bienestar a los que la necesitan. Todo el que se acerca a Tapia lo conocemos. No se va sin su problema resuelto. Así que esto, realmente el que ve este reportaje se siente contento y satisfecho de compartir la nacionalidad dominicana con un hombre como el doctor Tapia. Así que le dejamos con este reportaje y esperamos que le sea de beneficio. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado en otra entrega más de su programa Proyecciones. Yo vi más de 10 amigos míos que fueron muertos, asesinados en las calles y los que no fueron asesinados la mayoría terminaron o en drogas fuertes o encarcerados. Ahí dice Caballo y le digo a mi tía ese niño no sabe leer. En la década de los 60 la ciudad de Nueva York era muy violenta. En ese tiempo había mucha prostitución, gangueros y prácticamente el que vivía en un barrio de migrantes o de afroamericanos, el que no pertenecía a una ganga prácticamente no podía salir de su casa. Yo conocí las calles a edad muy temprana ya que desde el sexto curso yo empecé a faltar a la escuela y a empezar a ir, a quedarme en la casa con otros amigos ya que todos los padres de nosotros trabajaban y literalmente teníamos los apartamentos libres. Entonces, yo salía de mi casa, iba a la casa de uno de los vecinos, me quedaba ya hasta las 3 y después me iba para mi casa otra vez porque mi mamá se iba a las 5 de la mañana a trabajar y llegaba pasada a las 11 de la noche todos los días. Ya en el sexto curso yo empecé a faltar a la escuela, a jugar hooky. Claro, todos los amigos que no iban a la escuela, incluyendo niños mayores que yo, estaban en pandillas. En ese momento me introdujeron a la pandilla ya que para uno pertenecer y sentirse importante tenía que ser miembro de una ganga. En mi caso, la ganga que estaba en el Alto Manhattan se llamaban los Nómadas Salvajes que son los Savage Nomads y yo llegué a adquirir el título de... viene siendo como el secretario de Estado porque yo era el único de la ganga que podía ir a otro territorio cuando había algún conflicto inclusive para planificar peleas que en ese tiempo lo que usaban era palo el cuchillo y yo llegué a un momento que adquirí una fama que en cualquier barrio que yo iba en vez de los jóvenes de ese barrio por ejemplo iba al sur del Bronx a Brooklyn los jóvenes desde que sabían que yo era Cat 87 lo que hacían era pedirme mi autógrafo y viceversa nosotros invitábamos grafiteros de otro barrio nos juntábamos en una estación de tren designada y nos íbamos a bombardear la ciudad y eso evitó que yo entrara al mundo de las drogas a los crímenes fuertes y además yo siempre tenía el sueño de un día ser doctor y yo sabía que después de los 18 años si tenía récord criminal ya eso destruía mi sueño ya para el 1972 73 la ciudad de Nueva York estaba invadida de graffiti y empezaron a salir artículos en todos los periódicos de la ciudad y la televisión y se hacían la pregunta pero ¿quién es que está haciendo eso? ¿quién es que está pintando los trenes con esos nombres? inclusive turistas que venían a Nueva York pensaba que eso era parte del arte de la ciudad y yo tuve la suerte que un estudiante de sociología en el City College de Nueva York tuvo una teoría de que esos niños que hacían graffiti en vez de ser bandoleros eran niños altamente motivados de clase obrera que desean superarse y él decía esos niños están haciendo eso es porque están motivados a hacer algo con su vida llegué a la universidad y me acertaron en Thousand College que está en Vóltimo y recuerdo que en mi primera entrevista cuando yo le dije que yo quería ser doctora la que me entrevistó lo que se puso a reír y me trató de convencer de que estudiar otras cosas y cuando me dijo mira esto es el pensum para estudiar medicina y cuando yo vi una matriz que decía anatomía y otra palabra y me dijo yo quiero coger esa clase o tomar esa clase y me dijo no para tú tomar esa clase necesitas tomar esta clase y yo leí la palabra y decía biología y yo le pregunté y qué es lo que es biología y me dijo eso significa el estudio de la vida y la otra palabra que era anatomía y fisiología yo no sabía tampoco lo que era eso y ella me dijo eso significa la función del cuerpo y ella me dejó y yo vi la cara de ella como que este niño está loco luego de terminar la universidad en la República Dominicana regresé a Nueva York recién casado mi mamá estaba en muy malas condiciones porque tenía una casa teníamos una casa de cuatro pisos teníamos algunos cinco o seis bondantes viviendo en la casa y mi mamá estaba pasando mucho trabajo entonces yo lo que decidí en vez de estudiar me puse a manejar taxi por dos años y luego mi mamá me ofreció que refinanciáramos la casa para yo continuar mis estudios en la Universidad Autónoma de México en el Hospital Infantil de México donde yo llegué a México en el año 1987 luego de terminar la especialidad yo quería dedicarme a la academia pero otro mentor que fue el doctor Víctor Peralta y Emilio Villegas me dieron un part time trabajar parte de tiempo en su consulta privada y ahí descubrí que lo mejor que yo podía hacer era trabajar directamente con mi gente en la prevención en la educación y servir como ejemplo a muchas generaciones porque la mayoría de los niños estaban acostumbrados a que los doctores no se parecían a ellos la mayoría de los doctores son anglosajones y cuando veían un doctor hispano las madres no lo creían un pediatra que habla español en ese momento mi mamá de nuevo hipotecó la casa en el 1992 y alquilamos una clínica en la 150 y yo quería ser moderno pensé en pediatría 2000 le puse ese nombre y compré los equipos más modernos de esa época incluyendo los tratamientos para lasmas que cuando yo llegué al área se usaban inyecciones de inyectadas nosotros fuimos los pioneros en usar el tratamiento de asma vía nebulizaciones en nuestra clínica luego de varios años en práctica privada regresó a mi vida Hugo Martínez que ya para ese tiempo había tenido galerías de arte él siempre ha estado involucrado con la juventud porque le preocupa como él veía niños jóvenes preadolescentes con todos los sueños del mundo y a los 17 años terminaban bandoleros presos drogas dejaban la escuela y Hugo siempre me decía nosotros tenemos que hacer algo juntos mezclando la medicina y el arte cuando renovamos el alquiler decidimos mudarnos para acá para Pediatría 2000 en la 135 esto era un teatro antiguo esto es un patrimonio de la ciudad aquí está uno de los primeros teatros de la ciudad de Nueva York y me dijo pero por qué no hacemos como la galería de arte casi no no hacen dinero por qué no combinamos la medicina y el arte y buscamos este lugar lo convertimos en una galería pero también en una clínica en la cual los niños cuando llegaban él se dedicó a buscar artistas callejeros o sea todos los que participan en la galería son personas de la calle muchachos jóvenes que algunos continúan haciendo grafiti pero nosotros tratamos de que recanalicen sus energías a dedicarse a asuntos legales Somos Community Care está dedicado a reunir y afiliar a médicos dedicados a prestar servicios en las áreas más necesitadas de la ciudad de Nueva York el sur del Bronx Jackson Heights Elmhurst Brooklyn y parte de Long Island y claro y Manhattan somos una comunidad de doctores de varias nacionalidades tenemos de la India de China Suramérica americanos y todos lo que lo une es que todos prestamos servicios en las áreas más necesitadas las comunidades más vulnerables que sufren más enfermedades crónicas que otras comunidades y que otras personas que viven en la misma comunidad el orgullo mayor que yo tengo es la satisfacción de ver cómo generaciones tras generaciones siguen viniendo a la clínica y niños que yo vi recién nacidos muchos de ellos son hoy son doctores ingenieros abogados empresarios maestros y los padres veo la satisfacción que se ve en la cara de ellos porque se sienten que nosotros somos una comunidad donde son tratados con respeto con dignidad y que saben que aunque tengan seguro público van a ser tratados igual que si fueran a una clínica de Park Avenue todos en la vida necesitamos un héroe creo que cuando uno tiene un héroe es el principal ingrediente para el triunfo y mi héroe ha sido mi mamá desde que yo estaba chiquito me recuerdo que mami cuando trabajaba en la República Dominicana era tradicional que las personas se fueran a su casa para el almuerzo y mi mamá todos los días me mecía en una mecedora a cantarme y luego se iba al trabajo cuando yo me dormía y siempre en los momentos más difíciles más mecía eso no es nada Juan y mi sueño es que otros jóvenes no tomen la antorcha y continúen el trabajo y que los que hacen alguna carrera que no se olviden de su comunidad y no piensen hacer una carrera para salir de nuestra comunidad lo importante es que nos quedemos en nuestra comunidad para que crezca y todos realizar el sueño americano yo tengo la suerte de que como pediatra mi sueño se realiza cada día cada vez que yo hablo con un padre con una madre con un niño con un adolescente y le resuelvo o juntos resolvemos un problema y veo como algún niño decide regresar a la escuela trabajar ayudar a sus padres dejar de hacer cualquier cosa mala que está haciendo para mí es una satisfacción que no tiene precio vale mucho más que la riqueza y que la satisfacción personal entonces cada noche que yo me cuando me acuesto le doy gracias a Dios y lo que digo es sí lo logré otra vez Gracias.